Buenas noches, don Javier. Mucho gusto saludarles. Me imagino que ha seguido usted desde la distancia, desde México, con gran interés, el debate que hemos tenido de moción de censura en España. Pues sí, prácticamente no lo he podido ver todavía completo, pero en gran parte sí he podido, obviamente, estar muy atento a todo lo que he venido. ¿Y qué le ha parecido la intervención de Santiago Abascal? Pues muy institucional, muy en su línea de corrección política, pero muy directo hacia los problemas reales, obviamente, hacia los que nos lleva este Gobierno. Me ha parecido mucho más acertada su intervención y mucho más potente y mucho mejor estructurada que incluso la de su predecesor, el señor Garriga, que creo que como puesta en escena de cara a las elecciones catalanas y como ensayo está muy bien, pero creo que ha dejado mucho a deber tanto a nivel discursivo como a nivel de comunicador o nivel de orador. Y, en su opinión, en el debate se han escuchado palabras que justificarían que el PP votase a favor o en contra de esta moción. A ver, aquí en este punto se pueden hacer dos análisis, uno desde el punto de vista moral y otro desde el punto de vista político, que debería ir unido al de la moral, pero bueno, lo vamos a separar. Desde el punto de vista moral yo creo que cualquier persona con principios debe estar, independientemente de su ideología, debe estar a favor de la moción de censura. Yo creo que estamos ante un gobierno que está atentando contra las instituciones democráticas y no sirve en este sentido el relato de la izquierda o el relato de Pedro Sánchez de que ha sido un gobierno legítimamente elegido por los españoles. Efectivamente tiene una legitimidad de origen, pero no tiene una legitimidad de funciones. Hitler, Adolfo Hitler, fue elegido en las urnas, entonces también tenía una legitimidad o una legalidad, mejor dicho, de origen. Pero la legitimidad te la otorgan los actos que llevas a cabo en tus funciones de gobierno. Y en ese sentido ni Hitler ni Pedro Sánchez tienen legitimidad porque están atentando contra todas las instituciones de un país para llevarlos a un régimen diferente al democrático. Desde ese punto de vista el Partido Popular, moralmente creo, y a nivel comunicativo, creo que sería mucho más beneficioso lanzando un mensaje de apoyo a Vox y apoyando esta moción de censura. De no ser así, estaría atendiendo a unos intereses partidistas. Es decir, no apoyo la moción porque eso es darle la razón a Vox y considero que perdí la batalla con ellos. Yo tuve que hacer antes esa moción. Pero dejaría de lado la parte moral. ¿Qué le puede ocurrir si no apoya esta moción? Yo creo que la sangría de simpatizantes del Partido Popular que se pueden ir a Vox sería tremenda y además lo considero de forma muy fehaciente porque hemos visto cómo Vox ha sido un partido que ha crecido precisamente porque muchos españoles del Partido Popular o que simpatizaban con el Partido Popular han considerado que este partido dejó de defender determinadas causas que ellos consideraban esenciales. Y esas causas las recogió Vox. Les guste a la gente del PP o no les guste el reconocer y la autocrítica creo que es bueno para el funcionamiento político. Entonces, indudablemente creo que sería un desacierto votar en contra, un desacierto abstenerse porque sería como estoy viendo cómo cometen un crimen pero me quedo callado. Aunque sepas que no va a salir adelante, aunque sepas que esto no tiene un rédito político para ti, creo que debes apoyar y estar en contra de todos los crímenes que se están cometiendo contra las instituciones españolas y contra los españoles en general. Esta moción de censura no va a salir adelante. Tampoco salió adelante la de 1980 pero reforzó la imagen de Felipe González frente a Adolfo Suárez. Tampoco salió adelante la del 89 de Hernández Mancha frente a Felipe González y en cambio a este le hundió, le relevaron a la dirección de su propio partido. ¿En qué caso ha encontrado usted hoy a Santiago Abascal? ¿Este debate de hoy le ha reforzado a él como líder político? Sí, indudablemente. Y además en todas las anteriores hemos visto cómo es cierto, salvo Hernández Mancha que perdió luego incluso en su poder dentro del partido, propició que años después el Partido Popular pudiera estar. Por otras circunstancias. Realmente la de Hernández Mancha ni siquiera, aunque fue una moción de censura, yo creo que era más una cuestión de confianza hacia su poder y su autoridad dentro del partido. Pero en todos los demás casos hemos visto cómo antes o después han terminado en gobierno. En el caso del señor Abascal, que pueda terminar en gobierno es complicado. Lo hemos hablado muchas veces que depende de la unidad que pudiese tener la derecha y de los acuerdos que se llegase en el propio seno de los partidos de derecha para ver quién encabezaría una determinada ley. Pero sin lugar a duda le beneficia en su imagen como líder político, porque no olvidemos que esta derrota, estoy seguro que Iván Redondo lo va a utilizar desde la oposición para tratar de atacar a Santiago Abascal, pero al mismo tiempo lo va a victimizar. Y normalmente una persona siempre se pone al lado de la víctima en lugar de al lado del verdugo. Si Santiago Abascal, si todo el grupo Vox es capaz de rentabilizar ese victimismo hacia el que le va a llevar Iván Redondo y todo el equipo mediático del Partido Socialista y de Podemos y lo pueden rentabilizar, indudablemente lo va a hacer crecer y lo va a situar como un posible candidato con muchas posibilidades. De hecho, ya es candidato a la presidencia del gobierno de España, pero creo que va a aumentar mucho sus posibilidades de poder llegar a ser. ¿Y en su opinión, Pedro Sánchez ha salido bien parado? No, Pedro Sánchez no sale bien parado. Pedro Sánchez se queda en el mismo lugar en el que estaba. Obviamente va a haber el sector más duro de la izquierda, igual cuando digo de la izquierda no se me refiero obviamente al PSOE, sino de Podemos y de sus socios separatistas y de sus socios hilduetarras. Obviamente lo van a mantener, lo tienen que mantener en el poder a cambio de determinadas concesiones. Pero no creo que a nivel de imagen le ensalce en exceso, porque los hechos son cada vez más acuciantes, son cada vez más graves en el devenir del desarrollo del bienestar de los españoles. Cada vez hay más parados, cada vez hay más polarización social, cada vez hay más familias que lo están pasando mal. Y los españoles poco a poco, a pesar de ese encierro, de ese encadenamiento mediático al que tiene sometido la izquierda, los españoles que van se van dando más cuenta de esa circunstancia. Y al final, pues obviamente cuando el vaso se llena en exceso de agua, al final rebosa, y pues creo que lo puede apagar pagando. Don Ignacio de Moya, nuestro agradecimiento porque nos acompañe un día más desde México, aquí en Los Intocables. Muchísimas gracias. Siempre, con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Muy buenas noches.